Muy buena noche gente, bienvenidos a la siguiente edición de... Mega Man X para la consola Super Nintendo En esta ocasión nos enfrentaremos a... Bomber Quanger Oh yeah Aprovecho la situación para recomendarles suscribirse a mi canal de YouTube Donde encontrarán mejores videos que este Encontrarán otros videos también de otros videojuegos como Mega Man... O sea, el mismo Mega Man en sí Super Mario, Sonic, Kill, Vigimon Crest Super Mario World 1 y 2 Super Mario 1 que ya está terminado O sea, no ha terminado pero la guía sí Ya no hay más videos de... Conchugo de mierda que no me deja matarlo El vaca conchugo Ahí está Oh yeah Gracias por la vida Conchito Madre Conchito Madre Conchito Madre Ya esto es como épico, esto va a ser épico Conchito Madre, bien Conchito Madre Avanzamos Aquí hay uno... ¿Qué son estos weones? Bueno, este wean harto pero no sabéis lo que son Son como los Goombas Cuando un chico yo no sabía lo que era un Goomba Así era como lo veía y decía Aquí esta wea weón Aquí Que esta wea sí sé que es malo pero... Mierda, cagué Hoy me rajé Mierda no me rajé Son como... Son como que son estos weanes Pero... Igual... Después averigué que eran hongos pero... Igual que ahí con la duda eterna Después averigué que son hongos malulos Son hongos traidoras Así ¡Oh, viva! Y... Está lleno de tortugas En esta parte de la etapa está lleno de tortugas Me voy a Cuchito Madre Ahí estábamos excelente Papá, ya estamos agarrando una... Cierta... Ya no es tan difícil entre comillas Mega Man Esta wea me va a salir caro y me va a morir Me va a morir por lo que dije, estoy seguro Es como pecado el agua que dije, estoy seguro Nunca... Es como... De los... Es como el de los mandamientos de los gamers No tomar... No... Verás... En menos a un Mega Man porque te pasan weas así ¿Ven? Nunca tomen a menos a un Mega Man Y no voy a jugar Voy a matar O si... No, ya sí, como le dicen ya El video se va a alargar pero... Una muerte idiota que acabo de realizar y obtener Me lo merecía No reconozco Mierda Ahí... Ahí... Listo Ya es... El problema aquí no es el buen que lanza la espina El problema aquí es esta wea Esa otra wea que está allá más arriba No sé... Bueno, acabo de indicar la pantalla Solo más estúpido Concha tu madre Como que los tiros se... Se agotan los tiros No llegan Ya sigamos Pero bueno Destacar lo que acaba de ocurrir Como una lección de vida para todos los otros gamers que están viendo mis videos De no menospreciar un juego Nunca se agarra la habilidad completa Siempre te falta un cachito Como este cachito donde morir Por la mierda ¿Por qué me mata una mini espina? Me mata a las putas espinas Ni siquiera da una espina grande O sea... O sea... Ni siquiera... Ya, 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 ya... No me entiendo lo que quiero decir Sólo de que estoy imputado por lo que acaba de ocurrir Pero bueno ¿Cuánta vida me queda? Me quedan dos Ahí... Veamos de nuevo No menosprecien a ningún juego Ningún juego merece ser menospreciado Todos los juegos tienen su cierto... Cierto nivel de dificultad O hijo de putismo Ahí está Hija de puta Espina Maraca Hija de puta Sigamos Ya aquí parte la segunda etapa Bueno, no tengo nada de vida Así que lo más probable es que me muera de nuevo Si es que no encuentro vida en el camino ¡Chin! 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 Estoy matando como... Voy a matar robots como condenado porque necesito vida Ya sé... Lo más probable es que ninguno de estas cagadas chicas feas Tienen vida Pero bueno... ¡Chin! 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 Me voy a morir! Ya hay una vida no la puedo borrar O sea no una vida pero... ¡Chin! ¡Chin! O sea no falta creer esta taba pero... Por lo menos esta parte más típica de punta y... Y obtener vida ni hablar bueno... Es muy difícil obtener vida aquí... Ya... Ya di una vueltecita por acá y nada me da vida... Nada... Es que... Es que es increíble la cantidad de... Nada que... Nada te da vida... Es increíble así como ningún robot te da vida por la mierda pero... ¡Ah! No quiero... Me voy a morir... Lo tengo más que claro... Por favor... Quiero destacar esto... Voy a ser un kamikaze y voy a morir... ¡Ay! Me queda una barrita... Que lindo... Si tengo mucha precisión no me muero... Si tengo mucha precisión no me muero... Si tengo mucha precisión no me muero... El robotito maricón... Que robotito como lanzamina no más... No me enoje... No me enoje... No me enoje... No me enoje... Nada más porque sabía que iba a morir así... No tenía previsto... Sabía que iba a pasar... ¿Sabes lo que significa esto? Que no tengo vida por enfrentarme al... O sea... Tendré que matarlo al tiro... Si no lo mato al tiro... Tendré que hacer todo el video de nuevo... Pero bueno... No me moleste hijo de puta... Esto fue como contradictorio... No me moleste hijo de puta... No sé ni por qué me preocupo tanto ser robotito... Estos buenos se mueren con un solo... De estos golpes... Mierda ni siquiera... Ahí... Ahí está... Estoy un poquito cansado... Hoy día tuve que ir a la universidad... A buscar unas notas... Y era nada más... Son los terribles pero bueno... O sea no es terrible pero... Es como la tos... Mi U me queda bastante lejos de mi casa... Y es como la tos... Tener que pegarse... Viajecitos para ir a buscar... No tan... Entonces estoy como cansadito... No me levanté... No me levanté ni... Ni temprano por si acaso... No... Tuve que como las 3 de la tarde... 2 de la tarde... Pero es la tos... Es como el hecho de ir a la U parece... Lo que me cansa... Nooo... No sabe que no hice nada productivo... Feo con las notas... No sé como... Te cansas ahí... Te aburre... Ya este hueón... Este hueón me lo mato... Este hueón me lo mato... Este hueón me lo mato de... Una... Muere... Así fue como... Muere... Dijo de p*****... Volviendo al tema del juego en sí, me ha encantado jugar Mega Man y lo más probable es que también se vengan más Mega Man para el futuro, de posibilidad mayoritariamente del Super Nintendo o del Nintendo, al menos hasta ahora, porque yo he estado ya trabajando un poco para ya producir videos de otros videojuegos, no de otras consolas, pero de otra categoría ya, más en las comidas actuales. Vida weón, gracias, hicimos medio vida weón, no me lo creo, sabes que no lo creo, estoy como, mira, ahora, bien, y ahora, mierda, bien, bien, carguemos poder, ni siquiera, bien, listo, bien, sigamos, usamos el nuevo poder obtenido al matar al pulpillo, y nos enfrentaremos al jefe ahora, sí, después de 10 minutos de grabación, weón, creo que el video más largo de Mega Man que hemos hecho hasta ahora, chin 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 chin, chin chin chin, conchubo, muérete, mierda, no, ya no hay que dejarlo acercarte, por lo que vi, no hay que dejarlo acercarte, muérete, mierda, conchubo, muérete, conchubo, no, no, conchubo, no, hijo de puta, hijo de puta, conchubo, conchubo de mierda, no lo debo dejar acercarse, lo tengo más que claro, no más cerca, conchubo, aléjate de mí, ya, desimulo, 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 bien, lo matamos, bien, bien, lo matamos, woohoo, oh yeah baby, matamos al, que era weón, nunca supe que era, era como un insecto, una guardada así, no sé, eh, terminamos, esta edición al menos, y Mega Man obtiene un nuevo poder, el Boomerang Cooter, es como el mismo traje, weón, que el anterior, pero, es como más oscuro, listo. Esta pasión me salió muy forzado, bueno gente, nos veremos en la siguiente edición de Mega Man X, para la consola Super Nintendo, aprovechan de suscribirse a mi canal de YouTube, donde encontrarán mejores videos que este, jaja, y recomiendenme a sus amigos, a quienes les gustan ver videos de weones jugando videojuegos, porque en verdad, y que mueren, de forma muy estúpida, la mayoría de las veces, gracias por ver, nos vemos en la siguiente edición, adiós.